Música Llegó el momento ya de resumir todo lo que hemos expuesto en el día de hoy De inmediato nos vamos entonces, dice usted como que usted dice Un cuento Duarte Ya Duarte lo sacaron del peso, no importa Se sigue llamando peso o no Ay santísimo, vamos con la sexteta para esta noche Los Pacers de Indiana a más de 2'14 y medio Butler también con la Cruz Nos vamos a más de 134 y medio que marca hoy Houston a ganar Los Rockets en la NBA Los Clippers también con el Over a más de 2'21 y medio Ryan State también a más 1'41 marca en este momento San Antonio Las Espuelas a ganar la sexteta para esta noche En lo que respecta a la cuarteta Un tanto más resumida Indiana a más de 2'14 y medio en la NBA Houston a aplastar hoy En el baloncesto de la NBA a Minnesota Timberwolves En el baloncesto colegial Ryan State a más de 1'14 y medio y Butler los Bulldogs a más de 1'134 y medio Seguimos con los Rockets a ganar con la tripleta de esta noche También Ryan State a más de 1'14 y medio y Butler los Perros Gordos a más de 1'34 y medio Entre tanto el palé ahí está Los Ángeles Clippers a más de 2'21 y medio y San Antonio Spurs a ganar en el baloncesto de la NBA Seguimos con el directo para esta noche los Pacers de Indiana a más de 2'14 y medio Entonces la dama de los guruses Denver Nuggets a ganar en el baloncesto de la NBA Ya entraron algunos de los que estaban lastimados incluyendo a Jamal Merritt Entonces en la romana continúa la serie final del idón hoy compartido entre toros y tigres Joannis Kiala ese es un mexicano señores Busquen por ahí la efectividad de ese señor Y Frankie de la Cruz lo hará por el equipo de los toros del este Les digo eso porque da grima A que usted se refiere Permite casi 8 carreras por partido Por cada 9 entradas Lanzó solo 14 entradas allá en México Mientras vemos el standing La serie empatada a 2 se convierte en un 5-3 Es la serie al mejor de 9 partidos 9-5 como se dice popularmente Así que muy interesante la serie final 2019-2020 De la Liga Dominicana de Béisbol Descansa mañana Entonces se van a jugar si es necesario Los últimos 5 partidos a partir del domingo De manera consecutiva Y terminaría entonces el miércoles Ya que la serie del Caribe está pautada a iniciar el próximo sábado Con muchísimos días de antelación Porque a diferencia de otros años Se empezó muy temprano el torneo de béisbol de este año Anteriormente se estilaba Empezar los días 18 de octubre Sin embargo se adelantó eso una semana Y eso le da holgura Al comité organizador De la serie del Caribe A que todos los equipos estén Todos los países estén con sus campeones Que lleguen con tiempo Porque se habían dado algunas situaciones A nosotros en México Llegando y para el estadio Del aeropuerto para el estadio a jugar Y eso era sumamente complicado Una serie De la de toros y tigres Que luego de las 17 carreras Del primer juego del Lisey Pues las cosas se han reducido Y han sido partidos de más picheo Los 12 ponches de César Valdés Ayer Liz Alberto Bonilla El equipo de los toros Y su cuerpo de relevo Han sabido frenar al Lisey también 7 entradas en el partido número 3 Excelente Y entonces en 12 estadios para picheo Porque el Quiquella es un estadio para picheo Y el Francisco Michele es un estadio para picheo Por diferentes razones Así que hoy se espera Un partido a pesar de los lanzadores De mucha presión y pocas carreras Si no Y que el que gana hoy Prácticamente pone al otro En posición de Obligado a ganar el próximo Porque ya cuando usted se ve 3-2 Una serie el mejor de 5 Ya hay problemas Si pierde Y se pone 4-2 Está A tiro de un toquecito A la pared O como hacían los piratas antes En el trampolín Con una No, no Tranquilo Señores hasta aquí La edición de este viernes De los guruses de Pío Deportes Mañana una nueva edición A través de CDN Deportes Y todas las plataformas De Pío Deportes José Pérez Carlos Núñez Nos despedimos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!